¡Hey cinéfilos! Mi nombre es Spectrum y esto es Trailer News. Hoy veremos. Se retrasa el estreno de Evangelion 3.0 más 1.0. Tom Hardy estrena su nueva película. Confirman Liga de la Justicia Oscura. Hideaki Anno y su tetralogía de películas de Evangelion aplaza su estreno previsto para el 27 de junio de este año. Todavía no se tiene una fecha de estreno, solo la promesa de que se anunciará en cuanto se tenga la posibilidad de llevar la película a las salas de cine. Pero la producción nos presenta su nuevo póster y título oficial para el mercado internacional. Su nombre es Evangelion 3.0 más 1.0 Trace Upon a Time, que traduce algo así como 3 veces una vez. Tom Hardy, más conocido por protagonizar a Venom en el 2018. Nos presenta su nuevo trabajo, interpretando a Al Capone, película dirigida por George Strang, y que debutará el próximo 12 de mayo de forma digital. En la descripción de este video te dejo el link del trailer oficial. Por otro lado, Wagner Media acaba de anunciar que está avanzando en una serie de televisión junto a la productora de JJ Abrams, que involucra a los personajes icónicos de la Liga de la Justicia Oscura. Esto es John Constantine, Dead Man y Satana, entre otros. Esta serie llegará por HBO Max. No se conoce su fecha de estreno, pero los mantendré informados. Déjame en los comentarios cuál es tu personaje favorito de Neon Genesis Evangelion. No siendo más, esto es Trailer News. Suscríbete y comparte el video.